Hola guerreros Hoy es 25 de marzo Y quedan 18 días ya solo para acabar el reto Hoy me sigue pinchando la espalda y de aquí las costillas Pues hago el resumen de lo que me dijo Miguel Linsua El edificio me dijo que del puñetazo que me dio Diego Me había unido dos costillas que estaban pegadas Y por eso me pinchaba cada vez que tomaba aire Me estuvo ahí metiendo el dedo aquí en las costillas muy fuerte Hasta que las separó y las colocó en su sitio Y luego me estuvo masajeando la espalda Para quitarme las contracturas Y bueno, me dijo que 3 o 4 días Sin hacer pesas No voy a decir sin entrenar porque no me dejó sin entrenar Me dejó sin hacer pesas Para que lo que habíamos hecho en los músculos de relajarlos Pues no... No se fuera al traste Así que... Nada, hoy... ¿Qué me atropella? Mira, mira quién me atropella ¿Te viste en el vídeo ayer? ¿Eh? ¿Te viste en el vídeo ayer? ¿Eh? ¿Te viste en el vídeo ayer? ¿Eh? ¿Te viste en el vídeo ayer? Pues... Lo que... Lo que os decía Dos costillas unidas me las separó Me estuvo quitando las contracturas de la espalda y del pecho Pero bueno, está todavía inflamado Y esta mañana me dolía Y me sigue doliendo ahora mismo mientras hablo Así que... Habrá que suavizar porque este sábado de nuevo tenemos torneo Campeonato de Castilla-La Mancha Esta vez... De... El Departamento Nacional de Kempo De la Federación Española de Cárate Que va a ser la primera vez que compitamos en esta organización Así que... A ver qué tal se da Yo iré con el dolor este en el pecho porque no creo que se me haya pasado Pero disimularé Como así ya me lo diera Ya sabéis Y hoy ha sido la última clase de lucha escénica Y el ejercicio final era grabar un mini cortometraje Utilizando la coreografía que llevamos ensayando dos o tres semanas Y lo hemos hecho con uno de los grupos Va a quedar muy chulo Aquí os dejo unas imágenes Y bueno, pues ahora veréis un poquito de qué va el rollo Hasta mañana guerreros ¡GAMBALU! 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 Primero agradeceros que estéis aquí, que interrumpáis vuestra clase para hablar, me apetecía mucho venir al gimnasio Juan para hablar con vosotros y explicaros un proyecto que tenemos en marcha. Más es vuestro presente y vuestro futuro. Y así lo digo, porque significa que volvamos a llenar los gimnasios, que volváis a tener interés por competir, porque no solo vais a poder participar por equipos, individualmente en catas, en combates, en espectáculos, sino que además os vamos a animar. Vamos a coger a cada uno de vosotros que quiera competir en catas o en lo que sea, en combate, y vamos a hacer de que vayáis creciendo y el que valga va a poder hacer cosas semiprofesionalmente, tanto de catas como de combates. Y en semiprofesionales ya se gana dinero, en catas y en combates, no solo en combates. Por ejemplo, en semiprofesionales hay tres asaltos de dos minutos y el que gane se lleva 300 euros. Esos son semiprofesionales. Los que ganen los torneos semiprofesionales de catas con armas y sin armas, el que gane ese día se lleva 300 euros. Y el año que viene, el que elijamos para ser profesional puede estar ganando 1.000, 2.000 euros por combate o por participar en catas. Y queremos que tú participes. Y tú también, Pedro. Eres muy bueno haciendo canas. Bueno, pues ahora no solo vas a ser muy bueno, sino con tú y con Nacho tenemos que estar en todos los circuitos americanos. Y durante este año vamos a preparar todo lo que sea necesario para que vosotros en España, primero, luego en Europa y luego que más os promocionen para que estéis compitiendo. Para que cuando deis clase tengáis los gines solenos. Cuando nosotros entrenábamos muchas horas a cabo del día, muchas, entrenábamos por algo. Y nadie nos ha pagado nada. Ahora más sí os van a pagar a quien sea bueno y a quien se lo ocurre en el tratamiento. Bueno, y nada, yo vengo a que os animéis. Él va a tener toda la información, Nacho va a tener toda la información, Pedro igual. Y tenéis que estar. Y en el tema de las chicas, hay muchas chicas que tienen, mira, yo te voy a decir una cosa. En el mundo marcial, hoy en día hay chavalas que están ganando 500.000 dólares por pelear o por hacer artes marciales. Y no es ninguna tontería. Y no es ni una, ni dos, ni dos, ni mil. Muchísimas chicas. Y tenemos que cambiar el chi de los españoles. Tenemos que... Nosotros siempre hemos sido muy buenos. Pues ahora vamos a ser buenos y inteligentes. Pues entonces a tope. Tenéis que estar a tope. Yo os animo a que estéis a tope. Y de verdad, mira, yo voy a luchar por los niños de 4 años. Pero también voy a luchar por recuperar a Nacho y a Pedro. Para que ellos no solo participen en los torneos y les den un trofeo. Esto ya no se trata de solo eso, sino se trata de que ellos que son buenos vuelvan a dar lo máximo. Porque yo a los dos los he visto, ¿eh? Vosotros no lo habéis visto. Pero yo los he visto cuando ellos estaban arriba. Y ellos dos son muy buenos. Muy buenos. Con Kiko, los tres fantásticos. Entonces, hay que volver a hacer eso. Que ellos recuperen el ánimo y vosotros le sigáis. Y cada vez que hacíamos un campeonato se presentaban mil. ¿Vale? Pues eso lo tenemos que volver a hacer. Y ahora, vamos a trabajar para vosotros. Simplemente eso. Muchas gracias por escucharme. ¡Ricky! ¡Viene! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda de ti, hombre! Sí, me acuerdo de él. El Ricky llenó la caña de otro sospecho con el cuyo. ¡No, no! No, bueno. Esto es para todos. Ah, es una cosa importante. Los campeonatos duran cuatro horas. Y se agreda. Cada encuentro cuatro días. Tener libre de salvo a la tarde. O el semana de domingo, por la manera. Y las pedadas duran dos horas y media. ¡Joder! Son dos días a la noche. Es que no es lo mismo. Pero se va a hacer habitualmente. Se va a hacer todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Cada semana habrá. O hay niños, o hay catas, o hay lo que sea. El primero, y ahí sí que vais a participar a todos. Porque lo que vamos a hacer es hacer un mogollón. El 4 de mayo, ahí, todo el que esté va a participar. Y va a hacer su combate, o su cata, o sus cosas. Porque es un ranking. Es una liga. Y esto, al final de año, el 8 de diciembre, del 6 a 8, son las finales. Y ahí tenemos que estar todos. La Combat League, que es la que más se mueve, que es la de Chutnotis. Tienen sus sitios, sus lugares, sus estados donde se hacen el mogollón. Y ahí les lo hacen, ¡pam, pam, pam! ¿Y por qué triunfan? Pues triunfan por... Están moviendo... No os podéis imaginar el dinero que están moviendo. Y hay chavales y chicas en la Combat League que ganan dos millones de dólares al alto. Es mucho dinero. Y no sé, y él lo sabe que es bueno. Entonces, hay que hacer cosas. Pues hay que... Nos tienen que ver la gente. No puede ser solo los amigos o los padres. Nos tienen que ver las televisiones. Y para que nos vean las televisiones tenemos que crear algo porque o sea... Si no, van a pasar como el culo. Hablando mal a 20, van a pasar. Y tenemos que decirle a las televisiones... No, no, no. Es que somos 6 millones de practicantes de alternativas en España. Es que no somos ni uno ni dos. Somos 6 millones de practicantes. Que se dice pronto, ¿eh? En España somos 6 millones. Si las televisiones se dan cuenta de que somos 6 millones y de que estamos haciendo cosas profesionales, no preocuparos que vengan. Y que vean que somos buenos peleadores. O somos buenos haciendo catas. O somos buenos rompiendo. O lo que sea. Y eso se puede hacer, pero se tiene que hacer con patrocinios. Se tiene que hacer con historias. Y eso se trata si lo movemos todo a través de un punto. Y el punto es más. 90 con 24, oh Dios mío. He cogido como un kilo y medio. ¡No! Bueno, no. No pasa nada. Ya sabéis que a principios de semana cambié la dieta, dejé la descarga de hidratos. Y comencé con alimentación hiperproteica. Si queréis ver un poquito todo lo que he estado comiendo, podéis meteros aquí.